Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio del domingo 30 de junio nos invitará una vez más a reflexionar sobre la belleza de nuestra vocación cristiana. El cristianismo, como lo han subrayado repetidamente los últimos papas, no es principalmente un conjunto de reglas, un cuerpo de doctrinas, una filosofía, una ideología, ni siquiera se está siguiendo a un líder humano, sino es seguir a una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios, Redentor del mundo. Y seguirlo significa hacer que su estilo de vida divina sea cada vez más nuestro. Queridos hermanos y hermanas, si es verdad que seguir a Cristo significa renuncia, fatiga y sacrificio, también es cierto que el ideal cristiano es grandioso y fascinante. Un ideal que se hace posible en la medida en que, como San Pablo nos recuerda, el Espíritu de Cristo que vive en nosotros nos configura Cristo y nos guía a la verdadera libertad y a la victoria definitiva. ¡Qué maravillosa y extraordinaria aventura se vuelve la vida en la Tierra, incluso en su sencillez cotidiana, cuando se transforma en un continuo, luminoso y alegre seguimiento de Jesucristo, verdadera luz del mundo! Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao. Que Dios les bendiga siempre.